Ethernet con PIC, módulo Wi-Fi de Microchip. El módulo MRF24WB0MA es fabricado por Microchip y básicamente agrega conectividad Wi-Fi en dispositivos embebidos. Trabaja bajo el estándar 802.11b que especifica una frecuencia de trabajo de 2,4 GHz y alcanza velocidades de hasta 2 Mbps. Su conexión con el microcontrolador es a través de SPI. Este módulo posee internamente todo lo necesario para la conexión a una red Wi-Fi, porque tiene una dirección MAC programada y los componentes de RF necesarios para la utilización del medio físico, incluyendo la antena. Esto es ideal para nuestras aplicaciones porque nos olvidamos de tener que lidiar con el arduo trabajo que lleva a diseñar una antena en el PCB. Simplemente debemos tomar algunas consideraciones en el layout, esquema de distribución de los componentes en el PCB, para poder integrar el módulo. Todas estas características hacen al módulo ideal para integrar conectividad en diferentes ambientes de la electrónica, como por ejemplo, en los sistemas de monitoreo y control, en las industrias, en los sistemas de computación, para realizar dispositivos inalámbricos como teclado, mouse y videocámaras, o en los dispositivos electrónicos de consumo. En el esquemático podemos ver que requiere muy pocos componentes externos. Se alimenta a 3,3 volts. La conexión al microcontrolador se realiza a través de las cuatro líneas habituales de SPI, data in, data out, clock y chip select.